Música Viviendas desde 36.990 dólares es lo que ofrece el nuevo plan habitacional de interés social Villa Geranio el cual es impulsado por la alcaldía de Guayaquil junto a la empresa privada Desde 36.950 que es la de una planta a 39.950 que es la de dos plantas la entrada se la paga a plazos 125 dólares mensuales van a pagar por la entrada de la casa y las cuotas mensuales después en acuerdo con el BIES y la banca partirán también desde ese rubro partirán desde ese rubro de 125 mensuales El proyecto será ejecutado en kilómetro 23 y medio de Chongone y cumple con todas las normas de seguridad en la construcción según anunciaron sus promotores Casas sismo resistentes con excelentes materiales y estricto cumplimiento de las normativas ecuatorianas de la construcción En su primera etapa habrán 540 viviendas y en su segunda etapa 540 más En total 1.080 viviendas que no piensa parar ahí el proyecto Esto es lo que ahora vamos a arrancar Villageranio aportará en los próximos tres años alrededor de 40.000 plazas de trabajo El objetivo de este proyecto habitacional es continuar con la reactivación económica de la ciudad de Guayaquil a través de la generación de empleos A continuación les mostramos las villas modelo que ofrecerá Villageranio El modelo Villageranio es de una planta y posee dos dormitorios Villa Gardenia es de dos plantas y posee tres dormitorios Mientras que Villa Magnolia es de dos plantas con dos dormitorios Lo que pagan de alquiler lo pueden pagar en su casa En una ciudadela que primero es cerrada Tiene garita, tiene parque, tiene pista de skate, tiene pista de trote Tiene juegos para niños, tiene juegos para adultos O sea es realmente lo que uno aspira cuando va a tener su primer hogar Patio y hay parqueo también Y las de un piso tienen losa para poder hacerse más grandes Los interesados podrán solicitar más información y calificación a las viviendas A través de la página web www.villageranio.ambienza.com Guayaquil trabajando, Guayaquil junto con la empresa privada En un modelo que lo hemos venido desempeñando por varias décadas Y yo sé que la ilusión de tener su casa es la misma ilusión que yo tenía Cuando no tenía casa, cuando alquilaba y cuando trataba de tener mi casa Que se convirtió posteriormente en mi futuro A Guayaquil usted y de la mano de la empresa privada la levantamos juntos Informo para Última Hora Ecuador Jefferson Merchant